Buenos días a todos, queridos amigos. Hoy, 11 de febrero, celebramos la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. En efecto, un 11 de febrero de 1858, Nuestra Madre del Cielo bajó a la Gruta de Mazabiel para presentarse ante una pequeña pastorcita, Santa Bernardita. María baja del cielo para decirnos que es la Inmaculada Concepción, que es purísima, que está libre de todo pecado, para recordarnos que ella ha aplastado la cabeza de Satanás. María baja del cielo también para ser mediadora de tantas gracias que su Hijo Jesucristo desea darnos. En Lourdes, muchísimas personas han recuperado la salud del cuerpo. Son muchísimos los milagros que han tenido lugar. Pero María especialmente desea para nosotros la salud de nuestra alma, la salud espiritual, la vida eterna. Desea que nuestras almas se vean libres de la enfermedad, del pecado. Hoy también, 11 de febrero, y con ocasión justamente de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, en la Iglesia rezamos por los enfermos. Es la jornada mundial de oración por los enfermos. Todos nosotros conocemos a alguna persona enferma por la cual rezamos y hoy la tenemos especialmente presente. La encomendamos a la Santa Virgen. Yo quería aprovechar hoy la oportunidad para presentarles la vida de una animita francesa de la diócesis en donde estamos, la diócesis de Toulon. Su nombre es Anne-Gabrielle Caron. Y es una animita que murió con ocho años solamente, consecuencia de un cáncer a los huesos. En medio de muchos sufrimientos. Y que supo recibir esta enfermedad como un regalo del cielo y aceptarla con fe y unirse a la pasión de Cristo por la salvación de las almas. El año pasado, en 2020, el 12 de septiembre, se abrió la causa de canonización de Anne-Gabrielle Caron con el proceso diosesano. Hoy quería entonces presentarles la vida de esta niñita que es muy edificante. Muy edificante en su actitud ante el sufrimiento y que puede ser verdaderamente un ejemplo para las personas que sufren a causa de la enfermedad, especialmente para los niños y para las familias que tienen que acompañarnos. Murió con ocho años y va camino a los altares. Monseñor Rey, obispo de Freyustulón, ha dado el visto bueno para la apertura de la causa de beatificación de Anne-Gabrielle Caron, una niña, como decíamos, de ocho años que falleció en 2010 debido a un agresivo cáncer de huesos. Pese a su corta vida, dio un testimonio impresionante de fe y ya son numerosos los testimonios de gracias recibidas por su intercesión. El 12 de septiembre del año pasado, se abrió el proceso diosesano, que es la primera etapa en vistas de la canonización de esta niñita. Y Monseñor Rey, el obispo de Toulon, decía a la ocasión que esta niña es una figura de santidad para los niños enfermos y sus familias. Su forma de afrontar la enfermedad desde el amor a Jesús, su intención de parecerse a Santa Teresita de Lisie y el anhelo por recibir la comunión marcaron la vida de esta pequeña niña que irradió luz a todo su entorno y mucho más allá. Anne Gabriel era la mayor de tres hermanos. Desde que aprendió a hablar y a tener uso de razón, llamaba la atención que ella tenía por el sufrimiento de los demás. Con apenas dos años, le gustaba consolar a Jesús crucificado. Siendo un poquito más grande, sorprendió a sus profesores de escuela por querer ir siempre al encuentro de esos niños que en el recreo quedaban solos. Este sufrimiento sería más tarde el que marcaría el resto de su vida. A los seis años empezó a sentir un fuerte dolor en su pierna. A los siete años le diagnosticaron un cáncer con metástasis. Los tratamientos, el avance y el retroceso de la enfermedad fueron marcando sus días, días en los cuales Jesucristo era el centro. Su fe y su discernimiento no parecían propios de su edad. El duro tratamiento que recibió al inicio de la enfermedad, recién cumplidos los siete años, hizo que esta niña se preguntase por qué Dios la había elegido para esta prueba. El padre Jean-Rafael de Brühl, un sacerdote de la diócesis de Toulon, de los misioneros de la misericordia, fue quien la acompañó en este proceso como confesor, como director espiritual. Y le hizo entender que no había respuesta para esta pregunta. Es decir, que era un misterio por qué Dios la había elegido a ella. Pero que en cambio sí podía dar sentido a sus sufrimientos, ofreciéndolo por distintas intenciones. Esta conversación marcó profundamente a la pequeña Anne-Gabriel, que lo integró muy rápido en su día a día. Mi hija me mostró el camino al cielo, relataba su mamá, Marie-Dauphine Caron, explicando que la pérdida de un hijo es ciertamente algo terrible. Ver el sufrimiento de un niño es también terrible, porque te sientes impotente. Pero a pesar de ello, tenía claro que su sufrimiento se había convertido en una obra de amor en medio de un mundo hedonista, de un mundo que busca el placer desenfrenado. ¿Por qué Dios me ha elegido a mí para esto? Se preguntaba la pequeña cuando el dolor arreciaba. Pero rápidamente ella se decía, estoy dispuesta a aceptarlo. Ella misma afirmaba que ofrecía todo aquel sufrimiento de la quimioterapia que la consumía por el resto de los niños del hospital de Marsella, donde era tratada, y por los médicos. Su madre ha relatado numerosos momentos de la enfermedad de su hija que muestran esta fama de santidad, que son como destellos de santidad, que han producido esta fama de santidad que se ha extendido una vez fallecida. Decía Ann Gabriel, aunque no me gusta estar enferma, tengo suerte, porque puedo ayudar al buen Dios a llevarle a la gente de nuevo a él. Quiero ayudar a los que sufren. De hecho, cinco meses antes de morir, confesó una cosa a su madre que la dejó completamente estupefacta. Le he pedido a Dios, mamá, que me dé todos los sufrimientos de los niños del hospital. Imaginemos que ella ya tenía bastante con los suyos. Sin embargo, su deseo de unirse a Jesús crucificado y de salvar las almas por medio de la cruz es tan grande que pide para ella el sufrimiento de todos los niños del hospital. Y parece que Dios en ocasiones se los daba, porque decía, estoy sufriendo tanto. Para la pequeña Anne Gabriel, su ejemplo era Santa Teresa de Lysier, a la que quería imitar en su vida. Una santa que, por otro lado, también sufrió mucho durante su corta vida. Y tenía tal confianza en Dios que ella, alegremente, pese al sufrimiento, decía claramente, seré santa. Otra confesión que hizo Anne Gabriel emocionó profundamente a su mamá. ¿Sabes, mamá? Creo que, una vez que esté muerta, no va a ser difícil para mí portarme bien. No será difícil ser agradable con la gente, pensar en los demás, obedecer y pintar, dibujar con mis hermanos. Pero en esta lucha no todo fue una aceptación total, sino que el dolor provocado por este cáncer hacía que la pequeña a veces se cuestionase. Necesito que alguien me diga que Dios es realmente bueno, llegó a afirmar. O también dijo otra vez, cuando veo que tan pocas personas creen en Dios, me pregunto si realmente existe. Pero rápidamente disipaba estas tentaciones, estas preguntas, y volvía a abrazarse al crucifijo. Pero si hubo algo que marcó la parte final de la vida de Ann Gabriel, fue su enorme deseo por la Eucaristía. Marcado, además, por su primera comunión, que fue muy especial dadas las circunstancias. Durante meses, ya enferma, la pequeña Ann Gabriel se preparó para recibir a Jesús. El marzo de 2009 decía, me gustaría hacer mi primera comunión para poder hacer aún más sacrificios. Unas semanas después, ya sólo hablaba de su comunión, y no por las fiestas o los regalos. El mayo dijo a su mamá, quiero recibir a Jesús. ¿Te das cuenta que Él va a entrar en mi corazón? No puedo esperar. Su madre luego le preguntó si estaba así por llevar un vestido blanco y una bonita corona de flores. Pero Ann Gabriel respondió, oh mamá, por supuesto que eso me haría feliz, pero lo que realmente quiero es recibir a Jesús. Sin embargo, aquí también vivió una dura prueba. Su comunión estaba prevista para el 7 de junio con sus compañeritos de catecismo, pero dos días antes su estado de salud empeoró por la enfermedad, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. Sabía que no había posibilidades de salir de allí a tiempo para recibir la comunión. ¿Por qué? ¿Por qué el buen Señor permite esto? Le había pedido a la Virgen que no volviera al hospital. ¿Por qué tenía tantas ganas de hacer mi primera comunión? Decía Ann Gabriel entre lágrimas. Una cosa pidió a su madre que rezara a la Virgen María para que pudiera salir a tiempo del hospital para hacer su comunión con sus compañeritos de catecismo. Ella estaba en un hospital en Marsella con todo el que se cruzaba repetía la misma intención recen para que pueda hacer mi primera comunión. Finalmente como si fuera un milagro todas las pruebas que los médicos necesitaban hacer pudieron hacerlas una después de otra en poquito tiempo y su propio estado de salud mejoró lo suficiente de tal manera que el domingo por la mañana día en que estaba prevista su primera comunión le dieron el alta pero era casi imposible llegar a tiempo a la iglesia de Toulon cuando llegaron a la autopista eran las 11 de la mañana y la misa ya había comenzado su papá condujo lo más rápido que pudo y juntos rezaban a la santísima virgen para que los ayudase a llegar a tiempo a medida que avanzaban recitaban también las oraciones preparatorias para la comunión actos de fe de esperanza de caridad creía que llegarían esperando contra toda esperanza pero al llegar a Toulon todavía los esperaba un atasco su padre empezó a mentalizar a Gabriel de que ese día no podría ser su primera comunión pero aún así lo intentó y 20 minutos más tarde llegaron a la iglesia la misa acababa de terminar y los niños estaban preparados para hacer la procesión de salida an Gabriel entró llorando a la iglesia con su vestido blanco de repente el coro dejó de cantar y el sacerdote decidió que an Gabriel hiciera su primera comunión en ese momento y en presencia de toda la parroquia cumplió el gran deseo de su vida cuando recibió a jesús se hizo un gran silencio en toda la iglesia los fieles quedaron fascinados por la meditación por la acción de gracias de esta pequeña niña y conmovidos por este encuentro entre dios y esta alma tan pura que tanto lo amaba el sacerdote mismo daría más tarde su testimonio lleno de emoción nunca he visto a nadie como ella para mi corazón sacerdotal este sigue siendo un momento muy conmovedor una vez que su salud empeoró y que la muerte se aproximaba el mismo monseñor rey acudió a su casa para dar la comunión a la pequeña en estas últimas semanas vivió Ann Gabriel su propia pasión y después de treinta horas de agonía falleció el 23 de julio del 2010 ver a Ann Gabriel fue ver a Dios diría el sacerdote durante el funeral años después de su muerte su madre lo ve claro todo es gracia ella enseñó a su familia y a su entorno a vivir el presente el día de Dios y a ser feliz aún con las cosas más sencillas desde entonces son numerosas las gracias en todo el mundo que han sido atribuidas a la intercesión de Ann Gabriel queridos amigos queridos hermanos bueno pidamos hoy en este día de Nuestra Señora de Lourdes la gracia de la salud física para nuestros enfermos si es así el deseo la voluntad de Dios pero pidamos sobre todo la gracia que recibió la pequeña Ann Gabriel con sólo ocho años la gracia de poder encontrar a Jesús en medio de los sufrimientos de la enfermedad de poder ver la enfermedad como un regalo del cielo de poder unirnos a Jesús de poder hacer de esos sufrimientos un medio para salvar nuestra alma y tantas almas que esperan redención que Nuestra Señora de Lourdes que Nuestra Madre del Cielo nos bendiga